hola qué tal amigos cómo están seguimos trabajando con hidrólisis y esta vez es la saponificación de aceites y grasas y o grasas que es una hidrólisis básica de triglicéridos y ya sabemos que los triglicéridos están compuestos por ácidos grasos son ésteres compuestos de ácidos grasos y en este caso son tres cadenas de ésteres que es esta forma entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a explicar el mecanismo de reacción ya que en el canal hay un vídeo sobre esa bonificación de aceites y grasas y o grasas o triglicéridos pero esta vez vamos a estar enfocándonos en la parte del mecanismo de reacción dado que ya trabajamos con la hidrólisis básica de ésteres si no lo has visto tiene que ver primero ese vídeo para luego ver este y poder entender bien acá tenemos un triglicéridos que en este caso es derivado del ácido láurico y en este caso le llamaríamos trilaurina más adelante vamos a tener vídeos sobre nomenclatura de triglicéridos ya sean triglicéridos mixtos o triglicéridos simples en este caso este es un triglicéridos simple porque todas las cadenas de la parte del ácido son iguales o que se derivan del mismo ácido que en este caso es del ácido láurico o el ácido dodecanoico y ésta es un tipo de nomenclatura que se utiliza para nombrar triglicéridos pero no vamos a abundar en la parte de nomenclatura porque vamos a tener un vídeo por separado entonces aquí bien puede ser un triglicéridos simple como este que tenemos aquí que se encuentra en el aceite de coco y otros aceites va a reaccionar con tres moléculas de NaOH o hidróxido de sodio para producir la saponificación o la generación del jabón que en este caso sería laureato de sodio en caso de que sea un triglicéridos mixto imaginemos que aquí tenemos un 8 vamos a obtener dos moléculas del jabón derivado de estos dos que serían dos moléculas de laureato de sodio y uno que sería de la otra cadena de 8 y siempre se va a generar una una molécula de glicéridos bien a modo de ejemplo rápido lo que ocurre aquí es una ruptura de cadena aquí y esta parte de aquí que proviene del ácido que en este caso es ácido láurico se enlaza o da lugar al jabón mientras que esta parte de aquí o sea esto de aquí incluyendo este oxígeno es la que me da lugar al glicerol pero ahora lo vamos a ver como el mecanismo de reacción es importante saber que son tres moléculas de hidróxido de sodio o sea que vamos a tener que hacerlo tres veces lo mismo que hicimos en el vídeo anterior de saponificación de ésteres lo vamos a hacer pero tres veces porque son tres cadenas de ésteres bien vamos a empezar con la primera tenemos aquí la molécula de hidróxido de sodio que va a interactuar con el triglicérido entonces ya habíamos comentado en vídeos anteriores que si analizamos esta estructura de aquí este carbono que tenemos aquí es parcialmente positivo y este oxígeno parcialmente negativo mientras que este oxígeno también es parcialmente negativo entonces este es negativo y este es positivo pues ahora vamos a ver un ataque nucleofílico en el que por ejemplo este el OH actúa como nucleófilo y este carbono actúa como el otro entonces el ataque sería desde este hasta este carbono y esos dos electrones que tenemos aquí se movilizarían hacia el oxígeno dándole carga formal de menos uno ahora vamos a pasar de una estructura plana a una tetraédrica o tridimensional que sería esta entonces a continuación vamos a ver un movimiento de electrones o sea este oxígeno que tenemos aquí que tiene carga formal menos uno va a movilizar sus electrones y va a formar ahora un doble enlace con este carbono que tenemos aquí pero ese carbono no puede formar dos cinco enlaces por lo que esos dos electrones aquí ahora va a haber una ruptura de cadena que mencionamos dándole carga formal menos uno a este oxígeno o sea que va a romperse la cadena y se va a liberar una molécula en este caso de ácido que sería esto que tenemos aquí como vemos aquí tenemos una especie de alcóxido porque está formando un enlace pero en este caso como el medio es acuoso se encuentra ionizado y el sodio se encuentra custodiando esa carga entonces que vamos a ver vamos a ver una reacción ácido base porque dado que este actúa como base y este como ácido va a ceder ese protón por lo que este oxígeno va a tomar ese protón y estos dos electrones se movilizarían hacia el oxígeno dando lugar a la formación del carbosilato y ahora tenemos la formación del primer jabón o la primera molécula de jabón y por ejemplo aquí tenemos esta parte de aquí que todavía puede ser saponificada por ejemplo aquí tenemos dos ésteres ahora va a ocurrir lo mismo que hicimos anteriormente vamos a tener otra molécula porque recuerde que son tres otra molécula de hidróxido de sodio que va a interactuar imaginemos con esta molécula de la forma siguiente acá tenemos otra molécula de sodio que el hidróxido de sodio va a atacar a este carbono que habíamos dicho que es parcialmente positivo y este oxígeno que es parcialmente negativo va a tomar los dos electrones y se va a cargar de forma negativa o va a tener carga formal menos uno dando lugar a la molécula la molécula siguiente ya este carbono ahora no será plano no tendrá configuración plana sino tridimensional o tetraédrica vemos aquí la inclusión del hidróxido y aquí tenemos el sodio custodiando la carga negativa formando una especie de enlace iónico dado que está en medio acuoso a continuación vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí que va a pasar que este oxígeno va a movilizar carga para formar un doble enlace con el carbono pero el carbono no puede formar cinco enlaces porque ya tiene cuatro esos dos electrones lo movilizaríamos hacia el oxígeno y ya habría una ruptura de cadena como lo que hicimos aquí dando lugar a otro al cócido y la formación de un ácido que sería esto entonces tenemos la formación de este ácido que en este caso es el mismo ácido láurico como mismo hicimos acá y tenemos el sodio lo tuvo que poner aquí en el medio pero lo puse de color azul para que se entienda que no está enlazado con nada sino formando un enlace de un enlace iónico con este al cócido entonces ahora vamos a tener una reacción ácido base como mismo hicimos allá este al cócido o el oxígeno negativo es una base que va a tomar ese protón y los dos electrones estarían con el oxígeno dándole carga formal menos uno y dando lugar también a la formación de carbosilato y tendríamos los compuestos siguientes que sería esto y esta otra sal ya tenemos dos moléculas de sal recuerden que son tres en el h por lo que ahora tenemos otro acá que va a interactuar con el otro con la otra parte del triglicérido que nos queda entonces sería lo mismo este carbono que parcialmente positivo estos dos electrones se movilizarían hacia el oxígeno dándole carga formal menos uno y obtendríamos los compuestos siguientes que sería este a continuación el mismo proceso de acá habrá un movimiento de electrones para formar un doble enlace con el carbono pero el carbono no puede formar cinco enlaces por lo que esos dos electrones acompañarían al oxígeno ahora aquí ya se generarían dos compuestos porque se rompería aquí la cadena y ya pasaría lo siguiente que sería esto entonces lo mismo anteriormente que anteriormente hicimos una reacción ácido base este esta base toma este ácido los dos electrones se movilizarían hacia el oxígeno dándole carga formal menos uno y ahora daríamos lugar a la formación del glicerol y la formación de la otra molécula que nos falta de la sal que sería ésta entonces como vemos los compuestos principales o los productos principales tenemos el glicerol tenemos también la formación de una sal que es jabón aquí tenemos otro jabón o otra molécula y aquí tenemos otra entonces si sumamos tenemos una dos y tres como anteriormente colocamos en la ecuación general y la formación de una molécula de glicerol espero el vídeo les haya sido de gran ayuda y nos vemos en otro vídeo tutorial donde están donde también estaremos trabajando con la hidrólisis que en este caso sería hidrólisis de anídridos nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.